Santa Clara se viste de gala para poder celebrar a lo grande el feliz segundo aniversario de sonido y amplificaciones Stream Master Despidiendo el año viejo y recibiendo el año nuevecito 2024 Y para celebrarlo llega la banda típica nueva juventud de Santa Clara y sus más sexys bailarinas Invitamos a toda la gente bailadora de Santa Clara, parte alta, parte baja, sandial, la zaranda, pan de azúcar, el verde, ojo de toro, patipica, tres fuentes, tambor real, los aguilares y a toda la gente bailadora Este 31 de diciembre en el campo deportivo de Santa Clara a partir de las 8 de la noche ven a celebrar el segundo aniversario de sonido Stream Master Con su escenario gigante, luces profesionales, efectos, la mejor música y la mejor animación de dos animadores profesionales Que estarán con muchos regalos, premios y sorpresas En Cantina, la cerveza heladita Este aniversario será inolvidable Te esperamos, no vuelte Auspicia, motorepuestos, campos, ubícanos en la zaranda Inversiones Yanay, de Roger Guamán, ubícanos en Santa Clara Transportes Vigil, Constructora Carranza Agronegocios Xiaomi, de Rolando Vigil Pérez Y Constructora SSA ¡Gracias!